Hola, bienvenido a tu canal, Mundo Hoy. Ingrid Jorge pide perdón a su mamá, la Torá. La presentadora de televisión Ingrid Jorge pidió disculpas a su mamá Claudia Pérez, la Torá, por entender que hubo irrespeto de parte de ella si a su madre, y que tampoco se ha portado con ella como la hija que debió ser. Entiendo que todo lo que mi mamá ha hecho por mí y mis hermanos es para que todo esté bien, le pido perdón por cada vez que le he faltado el respeto y acepto que el error fundamental de mi vida es no estar bien con mi mamá. Entrevistada por Daniel Sarkos en el programa Aquí se habla español, Jorge dijo que, ella ha estado marcada por muchas cosas y una de ellas viene de su niñez cuando veía a su padre poner por encima de su madre a sus amigos. No soporto el irrespeto en ninguna de sus formas, aclaró. Pidió disculpa al público y a todos los que han observado en esa ese comportamiento errado hacia su madre. Aceptó que ella se ha visto envuelta en algunas situaciones con colegas, quizás porque no ha tomado las decisiones correctas a la hora de elegir a sus amistades. Creo que en este tiempo no he juntado con gentes de mi misma formación, gente que no piensan ni actúan como yo. Agrega, los errores que dice no vuelve a cometer es no juntarse con personas que no tienen su misma formación y cuidará a quien le dice sus secretos. Gracias.